Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Alemania 2016 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana, el domingo 31 de julio, se disputará el Gran Premio de Alemania de la temporada 2016 de Fórmula 1. Bueno, como sabemos, vuelve este Gran Premio después de un año de ausencia, después de no lograr ningún acuerdo con los dos circuitos donde se disputaban ante los Grandes Premios Alemania en Hockenheim y Nürburgring. Pero bueno, en esta ocasión, este Gran Premio de Alemania de este año se disputará en el circuito de Hockenheim, que es el escenario elegido para el Gran Premio de Alemania de esta temporada 2016. Y bueno, y como sabemos, mi piloto favorito de la actualidad, el alemán Sebastián Fetel, va a estar de local. La escudería Mercedes, que actualmente lidera el campeonato, también va a estar de local. Y bueno, así va a ser este Gran Premio de Alemania. Y bueno, espero una muy interesante lucha entre los dos Red Bull, los dos Mercedes y el Ferrari de Sebastián Fetel. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1, adiós, camifuera, chao.